La actriz Livia Brito Pestana nació en Cuba en la ciudad de Ciego Ávila el 21 de julio de 1986. Su padre también es actor, Rolando Brito, y debido al trabajo de su padre dejó la ciudad natal para instalarse en La Habana. Siendo muy joven aún llega hasta México para poder realizarse profesionalmente como actriz, ya que desde siempre fue fiel admiradora de su padre, y no dudó en seguir sus mismos pasos. En este nuevo país pronto alcanza la residencia realizando sus estudios en el CEA, Centro de Estudios Naturales de Televisa. Al regresar tuvo grandes oportunidades laborales, pudiendo participar en muchas telenovelas. Si bien en su inicio no fue muy popular, Livia hace su debut en Televisa con la telenovela titulada El Triunfo del Amor, rodada en el año 2010 y que fue producida por Salvador Mejía. En esta producción mexicana comparte créditos con destacados jóvenes actores, como con su compatriota William Levitt y con la mexicana Maite Perroni, quienes fueron los estelares. Al demostrar ser dueña de un gran talento dos años después, en el 2012, la productora Angelina Nesma le da la oportunidad de seguir con su carrera como actriz en la telenovela El Abismo de Pasión, al lado de Angélica Bochei y David Cepeda. Mientras participa en esa novela, Livia estuvo en la obra de teatro El Cartero junto a Elena Rojo, Ignacio López, Tarso y Eri Elías, entre otros más. Su primer papel protagónico le llega en 2013 de la mano de la productora Lucero Suárez para la telenovela Te Quiero, donde fue pareja desde su primer protagónico en la pantalla chica hasta su gran éxito en La Desalmada. La actriz no ha parado de conquistar a la audiencia. Actualmente brilla en La Desalmada, la telenovela de Televisa, donde la vida a Fernanda, una humilde mujer que buscará venganza tras vivir sucesos traumáticos y que solo le generaron mucho dolor. En La Desalmada, Livia Brito comparte protagónico con José Ron. Como era de esperar, su personaje y su actuación lograron que la telenovela obtuviera mucha popularidad, no solo en México, sino también en los Estados Unidos. Desde hace años, Livia Brito pisa con mucha fuerza en la industria artística de México. Además de trabajar en dicho país, la actriz también lleva adelante su vida cotidiana. Y aunque ya se sienta una mexicana de corazón, lo cierto es que la intérprete nació originalmente en Cuba. Así fue la infancia de Livia Brito en Cuba. Livia Brito nació en 1986, más específicamente en la central provincia de Ciego de Ávila. Como era de esperar, no solo heredó la apariencia física de su familia, sino también el gran talento de su padre y de su madre. Su madre, Gertrudis Pestana, es una reconocida bailarina, mientras que Ronaldo Brito es un famoso actor que tuvo la gran oportunidad de protagonizar muchas telenovelas, una profesión que también realiza su hija, Livia Brito. Aunque sus padres eran muy reconocidos en ambos campos, Livia Brito vivió una infancia muy normal en Cuba. La actriz disfrutó junto a sus más allegados y compartió hermosos momentos con su familia y con amigos. En varias oportunidades, Livia Brito compartió imágenes de su familia y de su infancia en Cuba en redes sociales. Por el trabajo de su padre, la actriz comenzó a vivir en La Habana, Cuba. Allí realizó la primera etapa de sus estudios. Hasta los 13 años, aquella edad, la actriz partió hacia México con sus padres. Cuando viajó a México, Livia Brito comenzó a trabajar como mesera en el restaurante que abrieron sus padres. Aunque se encontraba lejos de Cuba, su país natal, la actriz estaba cada vez más cerca de cumplir su sueño. Al igual que su padre, Livia Brito también quiso dedicarse a la actuación. Por esta razón, se matriculó en el Centro Actoral de Televisa, donde comenzó a estudiar para convertirse en una profesional. ¿Qué opinas acerca de la actriz Livia Brito? Si quieres saber más sobre la vida de Livia Brito o de algún personaje en especial, dale like, suscríbete al canal y házmelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.